¿Qué es mi legado? Lo que te quiero decir es que no hay excusa, no le busques excusa a esto, no es trabajo, disciplina, por encima de todo es disciplina, porque para qué tener talento si no tienes disciplina, ser firme con tu palabra, ser una persona puntual, yo te aseguro 100% que lo tuyo va a ir bien.